Hola niñas y niños, ¿cómo están? Les habla el profesor Juan Pablo. En el siguiente video vamos a tratar el tema de la textura en la música. Comencemos por explicar qué es textura en música. La textura es la forma en que se combinan melodía, armonía o ritmo en una obra musical o parte de ella. Si hacemos la similitud con las artes visuales, sería cómo utilizamos los colores en una pintura, por ejemplo. Es decir, si utilizamos un solo color, si mezclamos colores o si superponemos capas de colores, de la misma manera los elementos, como les decía, melodía, ritmo y armonía, se pueden ir combinando para generar distintas texturas musicales. Existen cuatro tipos principales de textura. Están la monofonía o monodia, la melodía acompañada, la homofonía y la polifonía. Más adelante vamos a ver ejemplos de cada una de estas texturas para que se comprenda de mejor manera. Primero que todo, la monodía es una melodía que no tiene acompañamiento. Vamos a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. Más adelante vamos a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. Más adelante vamos a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. Más adelante vamos a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. Es evidente entonces en qué consiste la monodía. En este caso, una persona interpretando este instrumento de viento llamado oboe, sin ningún tipo de acompañamiento ni rítmico ni armónico, ni tampoco otra melodía sonando en conjunto con ella. Vamos a pasar al siguiente tipo de textura. Más adelante vamos a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. La melodía acompañada, como lo dice el nombre, es lo que vimos anteriormente, pero en este caso sí existe un acompañamiento de tipo armónico o rítmico. Vamos a escuchar un ejemplo de melodía acompañada. Más adelante va a escuchar un ejemplo para que se pueda comprender esta idea. En este caso entonces, la melodía está interpretada por la voz femenina. Y el acompañamiento lo cumple el piano. Continuemos entonces con el siguiente tipo de textura. Otro tipo de textura es la homofonía. La homofonía es la presencia de una o más voces. Debo especificar que cuando hablo de voces, no es solamente la voz humana, sino que un instrumento también se le puede llamar voz porque está interpretando una melodía. En este caso entonces, en la homofonía, cada voz o cada instrumento está interpretando una melodía que van sonando de manera simultánea, es decir, al mismo ritmo. En conjunto van creando acordes. Vamos a escuchar y observar un ejemplo de homofonía. ¡Gracias! 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 En el ejemplo que acabamos de ver, entonces hay cuatro melodías interpretadas por cuatro voces de distinto registro, unas más agudas, unas más graves, y al ir siguiendo el mismo ritmo van formando entonces los acordes. Por último, vamos a conocer el cuarto tipo de textura. El cuarto tipo de textura es la polifonía. En la polifonía encontramos también como en el ejemplo o en el tipo de textura que vimos recién, más de una voz, más de una melodía, y éstas están sonando de manera simultánea, pero son más independientes unas de otras. Y además, no hay un protagonista, sino que todas tienen más o menos la misma importancia, cada una de estas melodías. Vamos entonces a escuchar un ejemplo de polifonía. ¡Gracias! 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 Y también cuatro voces sonando, pero no están siguiendo el mismo ritmo. Hay algunas voces que hacían notas largas, otras notas cortas, melodías que tenían más movimiento. Entonces, en eso consistiría la polifonía. Y con esto entonces conocemos el cuarto tipo de textura. En la siguiente guía estaremos trabajando entonces en este cuarto tipo, en la polifonía, para que lo escuchen y lo analicen. Me despido con esto, espero que estén bien. Estamos comunicándonos. Hasta pronto.